Tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro Lagombarda. Mauro, Mario Nacinó, que los saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, qué tal, buenas noches. ¿Cómo está usted? Déjeme poner un toque de humor. Un mes que no estuvimos en el aire en estas vacaciones, usted y yo no podemos dejar al mundo solo, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero que nada quería felicitarlo por el nuevo ciclo y agradecerle que haya tenido la deferencia de invitarme para el primer programa de este ciclo y felicitarlo, ¿no? Bueno, con respecto a lo que dice, sí, hubo muchas novedades. Bueno, podemos ir de mayor a menor, mayor me refiero a... Incluso la Unión Europea está mandando ahora una parte de su flota al Mar Rojo también, hasta la Unión Europea. Bueno, yo creo que ese fue, quizás a nivel internacional, creo que ese es el... La aceleración del conflicto del Medio Oriente creo que es el gran tema que ocurrió durante el curso del mes de enero y esta obstaculización del Mar Rojo. Es un dato muy significativo porque, mire, estos grupos, este nuevo grupo terrorista, el de los UTIES, era un grupo que estaba en guerra con las autoridades de Yemen y con Arabia Saudita hace bastantes años. Pero usted se acordará que a principios del año pasado, en el primer semestre, hubo un acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita celebrado en Beijing. Ahí los UTIES le pusieron las armas, intercambiaron prisioneros y todo estaba calmado. Los UTIES ya pasaron a ser parte del paisaje, pero con cierta tranquilidad. Y ahora, de repente, son un grupo, ya le digo, de gente que pelean y todo, pero no están muy bien armados ni muy capacitados. Sin embargo, parece que en este último mes se han dedicado a atacar a la flota de guerra norteamericana, británica, y han interrumpido el paso comercial por el Mar Rojo. Ese paso comercial, más allá que afecta, al primero que afecta es a Egipto, pobre, porque deja de cobrar las regalías por el paso del canal de Suez. ¿Qué ruta comercial perjudica? La ruta entre China y Europa. Esa es la ruta que se ve perjudicada. Y los barcos tienen que desviarse por el sur de África, por buena esperanza, encareciendo los costos del seguro también, y en definitiva, afectando el comercio entre China y Europa. Ahora, fíjese usted que Estados Unidos es el único que está interviniendo ahí, ha pedido ayuda a otros, le ha dicho a la misma China, le dijo, bueno, vení acá a defender esta posición, China no va, los europeos no han querido sumarse, cuando Estados Unidos largó un proyecto que se llamaba Guardianes de la Prosperidad, y le pidió a Italia y a Francia que se sumen, dijeron que no. Pero esa no es una ruta comercial norteamericana, no pasan los barcos norteamericanos por ahí. Insisto, por ahí es la ruta comercial que une Europa con China. Entonces, lo que estamos viendo, Mario, es que la única potencia global que interviene en cualquier lugar del mundo sigue siendo Estados Unidos. Y China, que se presenta como aspirante a esa hegemonía, como el que desafía el poder norteamericano, no está en condiciones de asegurar sus propias rutas comerciales. Asegurarse las rutas comerciales es algo que es tan importante que viene de la época de los griegos, podemos decir, para tomar un punto de partido arbitraño. Exacto, es decir, Roma se hizo a partir de los caminos romanos que eran protegidos, por supuesto, por sus legiones. Imagínese Inglaterra, en su momento de esplendor, en el siglo XIX, si alguien le cortaba una ruta comercial. Por algo se decía que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Conducen a Roma, claro, y todas las vías marítimas eran siempre dominadas por Gran Bretaña. Entonces, es ridículo que China se lo esté planteando como un desafiante al poder norteamericano, cuando China no está en capacidad de garantizar la seguridad de sus rutas. Usted fíjese que alrededor de Europa se está cerrando un cerco que arranca con la guerra de Ucrania, desde el Cáucaso, después Medio Oriente, ahora también se le suma entonces el Mar Rojo, y el norte de África, donde todos esos países que dependían... Entonces, en dos años, que es lo que lleva a la guerra de Ucrania, ahora van a ser tres en febrero, ¿no? Le han cerrado el cerco a los europeos y con un grave prejuicio económico para China, que por supuesto la economía china se está resintiendo. Usted nombró a un actor en todo esto, que es Irán, que fue casualidad, causalidad, el ataque en Jordania, que murieron tres soldados norteamericanos, y Biden dice... Bueno, gran tema, gran tema el que usted está mencionando. Esperan una retaliación y todavía no se sabe nada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a atacar a Irán? ¿Qué van a hacer? Bueno, se está hablando, por supuesto, ya hay voces que alertan sobre una eventual guerra de Estados Unidos contra Irán. Yo hoy me animaría a pronosticar que no, que eso no va a ocurrir. Irán no es un país cualquiera, Estados Unidos no va a ir a una guerra con Irán, porque aparte no creo que los intereses de Irán y de Estados Unidos sean tan contradictorios. Porque si usted estuvo atento a los ataques que hizo Irán, ya no los terroristas patrocinados por Irán, sino el mismo ejército iraní, hace dos semanas atrás atacó Siria, atacó Irak y atacó Pakistán. Pero no atacó cualquier lugar de Pakistán. Atacó una provincia donde justamente está la mayor inversión china, que es el puerto de Guadar. El puerto de Guadar es estratégicamente importantísimo para China porque es el que le permite acceder al Golfo Pérsico evitando toda la ruta marítima que Estados Unidos le domina por el sur de Asia. ¿Entiendes? Entonces, China tiene sus mayores inversiones en esa región de Pakistán. E Irán, que es supuestamente un aliado de China, mucha gente cree que son aliados, le atacó esa región. Y ahora son los hutíes que son patrocinados por Irán lo que están interrumpiendo la ruta comercial china. Mire, Mario, por si le queda alguna duda, hoy salió un artículo en The Economist, un medio bastante serio, ¿no?, de cierto prestigio, explicando que los hutíes habían avisado a los chinos que ellos podían pasar tranquilamente, que ellos solamente iban a atacar a los barcos que eran aliados de Israel, pero nunca un barco chino. Bueno, pasó un barco chino y lo atacaron. Y dijeron, sí, nos equivocamos, le pedimos disculpas. Entonces, ya los barcos chinos no pueden pasar por el Mar Rojo. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué lado está Irán? ¿Irán es aliado de China? ¿En esta disputa internacional? ¿O hay alguna especie de acuerdo subterráneo con Estados Unidos? No nos olvidemos que Obama y Biden, era su vicepresidente, intentaron los acuerdos con Irán en el 2015, ¿se acuerda? Que se firmaron los acuerdos, para levantarle las sanciones. Y yendo un poquito más atrás, no nos olvidemos que Ronald Reagan proveía de armas al régimen de Jomeini. ¿Se acuerda del escándalo Irán-Contra? Entonces, Irán no es un paisito más de Medio Oriente. Eso que uno dice, bueno, sí, están todos arriba de un camello y no entienden nada. ¿Sabe para cerrar lo que se me ocurre? A ver si usted, que usted es un catedrático, ¿qué razón tiene Samuel Huntington, que los conflictos son de otra naturaleza en estas décadas, en este siglo? Ya no son entre naciones, ya no son por intereses económicos, sino también Europa, en medio de todo esto, está muy preocupada. Me consta porque las emigraciones que tiene ya dentro de sus países preocupan muchísimo. Es cierto, es cierto. Es así como usted dice, y por supuesto ahí el factor es religioso. Por eso creo que hemos dicho alguna vez, el gran problema que tiene Europa, y gran parte del mundo, es la identidad cultural, ¿no? Sí, y no quiero dejar de mencionar algo que estuve viendo en las últimas horas. Le está saliendo un opositor al aspirante a SAR. Ahí se han juntado firmas, y aparentemente tiene un opositor. No, no sabía. Bueno, sí, sí. No lo había visto. El tema que no tocamos, hablando de futuros Ares, lo dejaremos para otra próxima, porque durante el año va a ser noticia, lo de Trump. Ajá. Ah, bueno, eso sí, obviamente. El probable triunfo de Trump en las próximas elecciones. Eso sí va a ser un terremoto geopolítico, y quizás un terremoto interno dentro de Estados Unidos también, ¿no? Mauro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este primer programa del año, y obviamente que lo comprometemos a que lo vamos a molestar muy seguido. Sí, para mí es siempre un gusto. No mencionamos un tema que también ataña a la Argentina, todo el conflicto que hay con los agricultores en Europa, que ha echado por tierra la posibilidad de un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea. Era previsible que no se firmara. Ya Macron lo había anunciado hace un par de años. No se iba a firmar. Le mando un gran abrazo. Sí, señor. Un fuerte abrazo y éxitos en este nuevo ciclo. Me agradezco mucho. Ahí estaba el doctor Mauro Lago Mbarra, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.